Problema de fibrosis después de tu liposucción, nosotros tenemos la solución. ¿Por qué? Porque tenemos la única técnica en Estados Unidos patentada para tratar la fibrosis después de la liposucción. Con nuestros propios protocolos. No dudes más, ven a Miami y verás nuestros resultados, nuestra galería con Before and After Pictures y todos los testimonios que confirman lo que estamos diciendo. A todos nuestros pacientes internacionales y del país los esperamos en Miami. Recuerde, aquí tenemos la solución.